De nuevo con ustedes, el único guerrero El saludo es, para la gente, de Sochapa Guerrero Yo nanda tuyo, si yo, yo ñalos y casi yo Yo nanda tuyo, si yo, yo ñalos y casi yo Yo cuñaco ni yo, yo cuñaco si yo Yo cuñaco si yo, yo cuñaco si yo Tú nabé un kokunillo, suyú kokunina iká Tú nabé un kokunillo, suyú kokunina iká Yo cuñaco ni yo, kokunina veo Yo cuñaco ni yo, kokunina veo Yo cuñaco ni, ni nandu kwenabeho Yo cuñaco ni, ni nandu kwenabeho Sansi soyuku ana, saka sana ku ayú San Cisoyucuana, San Casanacuayó Yo nada tuyo si yo, yo ñelo si casi yo, yo cuñaco ni yo, yo cuñaco si yo, yo cuñaco ni yo, yo cuñaco si yo Tu nabes cocuni yo, soy u cocuni laica, tu nabes cocuni yo, soy u cocuni laica, yo cuñaco ni yo, cocuni na veo, yo cuñaco ni yo, cocuni na veo Mucho cariño Saludamos el amigo, Alberto Pérez Campos, en el Choro Campos, Gonzalo, Gonzalo, ¡uy, uy, uy! ¡Esto es el único guerrero! Con mucho cariño Saludamos el amigo, Álvaro Montiel Saludamos el amigo, Álvaro Montiel Cañasuanaca Oshara, Nanda Coñara Cañasuanaca Oshara, Nanda Coñara Con mucho respeto Para mi amigo, Jorge Bravo, de Cuernavaca, Morelos Si, 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 si Takundi ya kanyashayo, shita china kuwaya Takundi ya kanyashayo, shita china kuwaya Hinda yo kunyakuniyo Nyalo si iyo shiyo Hinda yo kunyakuniyo Nyalo si iyo shiyo Tan ni na kanyashayo, hinda mi hundakani mai Tan ni na kanyashayo, hinda mi hundakani mai Con mucho cariño Saludamos a mi gran amigo Vicente de Jesús De Cerro Azul Guerrero Suenale, suenale Uy, uy, uy Gózalo, gózalo Esto es El Único Guerrero Uy, uy, uy El saludo va Para toda mi gente De Cuscagua Guerrero Yolanda tuyo shinto Takundi don na migoyo Takundi don na nyoyo Cuenta con toshelo ka Yolanda tuyo shinto Takundi don na migoyo Takundi don na nyoyo Cuenta con toshelo ka Ciñalo, chica, xicuña Cuenta con don na migoyo Cododokan do xiña Chico, kuni, cua, chichino Ei, me lo Chica, xicuña Cuenta con don na migoyo Cododokan do xiña Chico, kuni, cua, chichino El saludo va para mi amigo Frígido Cortés Para toda su familia de Lomasoyeguerrero El saludo va para mi amigo Frígido Cortés Para toda su familia de Lomasoyeguerrero El saludo va para mi amigo Frígido Cortés Para toda su familia de Lomasoyeguerrero El saludo va para mi amigo Frígido Cortés El saludo va para mi amigo Frígido Cortés El saludo va para mi amigo El saludo va para mi amigo Frígido Cortés 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 Guachimé un guacuyo no hubo Y el candi ya encuentro El saludo va Para el señor Moisés Cruz De Justo Antango Guerrero Y nos vemos Hasta Poterillo Guerrero Para el amigo Hermino Rojas Gózalo, gózalo Gózalo